Como un eje estratégico para crecer en número de visitantes y visibilidad internacional de República Dominicana, el ministro de Turismo, David Collado, presentó la estrategia de turismo deportivo generando positivas reacciones. Tú sabes, tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2026, que serán en Santo Domingo, y otras zonas de la República Dominicana, playas, golf, etc. Es vincular, el vincular al deporte como un adicional, como un complemento para atraer turistas. Asimismo se anunció la instalación de la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024, junto a la organización Creando Sueños Olímpicos. Ya los tiempos han cambiado, los turistas no solamente quieren venir a un país y tirarse en la playa y beber y comer, les encanta obviamente salir, divertirse, un mundo ya que se enfoque más en su salud, el deporte. La Estrategia Nacional de Turismo Deportivo contará con una inversión total de 5 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Turismo aportará 3 millones y Crespo 2 millones de dólares. Eso hay que expandirlo y multiplicarlo para que hayan otros atractivos deportivos por toda la República Dominicana. Para Telenoticias, Gregory González.